Canal 9, Bio-Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan, Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros alumnos de Audiovisual y Multimedia, con la Universidad, el Arzobispado y, por supuesto, Canal 9, Bio-Bio Televisión, conversando de temas que a usted le importan. Estamos en el tiempo de Navidad, habrán muchas celebraciones litúrgicas, Misa del Gallo, cenas familiares. Es un momento fuerte para todos los chilenos, pero hay un grupo de personas que no tienen esa posibilidad, que no tienen familia, que están solos, que están en situaciones muy complejas, pero al mismo tiempo hay muchas personas de buen corazón que le dedican su tiempo, y no solamente ese día, sino que durante todo el año, a aquellas personas que sufren. Y por eso es que hemos querido hablar sobre eso. Y hemos llegado a la persona de don Jorge Ulloa, que es el coordinador y líder de la agrupación Regalando Sonrisa. Entonces, yo quisiera que usted nos contara, don Jorge, cómo surge esta idea, cuándo comenzó y en qué están ahora. Buenas tardes, monseñor. Bueno, esta agrupación comenzó de un grupo de ciclistas que nosotros salíamos en la noche a entregar café y sándwich. Y a medida que fue avanzando el tiempo, se nos fue acercando la fecha de Navidad el año pasado, entonces una amiga me propuso a mí que hiciéramos una cena navideña similar a la que nosotros participábamos como voluntarios en Concepción en Navidad con Amor. En Navidad con Amor. El 24 a las 18 horas y por favor, sea generoso. Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo, nosotros empezamos a, como yo ya conocía a la gente en situación calle en Talcahuano, nos fue invitando a esa cena, nos conseguimos un lugar físico en Talcahuano que nos prestaron en el puerto pesquero artesanal el año pasado y ahí empezamos a organizar la cena, en la cual con todo un plato fuerte, de su postre respectivo, tuvimos un show navideño con algunos artistas o dobles de algunos artistas, en la cual ellos también pudieron disfrutar bailando o con la comida que se les estaba dando. ¿Cuánta gente atendieron el año pasado? El año pasado atendimos alrededor de 110, 120 personas aproximadamente. Todo en situación de calle. Todo en situación de calle. ¿Y este año cuánto esperan? Bueno, este año hemos conocido mucho más y calculamos alrededor de 200, 220 personas de las que nosotros hemos invitado porque nosotros les entregamos una invitación que inclusive les explicamos que no importa que la pierdan, que los vamos a dejar entrar igual, que es una invitación solamente informativa para que ellos sepan el horario, el lugar donde tienen que dirigirse. Mantel, todo impecable. Todo, mantel, decoración en la mesa, de todo, garzones respectivos, no vestidos de garzones, pero con su respectiva formalidad. ¿Y encuentra apoyo en general? Sí, sí encontramos bastante apoyo en general. A veces de repente flaqueamos en el sentido de que nos falta esto, nos falta esto, pero siempre acudimos nosotros, ya sea nuestras amistades o recorrimos alguna empresa X, de no de alto rango ni nada por el estilo, pero nos acercamos a alguna empresa, necesitamos esto y nunca nos han cerrado las puertas, en ningún lugar donde hemos acercado a pedir alguna donación o algo que necesitemos, nunca nos han cerrado las puertas. Señora Marianela, usted es voluntaria del albergue móvil, La Misericordia. ¿En qué están? ¿Qué están organizando? Bueno, buenas tardes primero, Monseñor. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy en realidad la cara visible de muchos voluntarios del albergue móvil y nosotros estamos organizando para este viernes 22 una cena navideña. Lo importante es darle un momento de alegría y de dignidad también a estas personas, por lo tanto, vamos a comenzar desde las 5.30 a recibirlos para que se duchen, con ropa nueva para que se cambien, van a haber también peluqueros que los van a amolonar un poquito. Voy a ir entonces. Voy a ir a cambiar el planito. Ya, para ahí lo vamos a estar esperando. Y, por supuesto, también, como decía Jorge acá también, con mantel, con adorno, con, no es cierto, no garzones, pero que sí lo van a estar sirviendo y nosotros como voluntarios compartiendo con ellos, porque eso es lo importante. Eso es importante. Es compartir, no solamente entregarle, no es cierto, un alimento, porque ellos están habidos de cariño y de escucha. Don Jorge, bueno, usted empezó con un grupo pequeño en bicicleta. Yo sé que usted pertenece a la Armada, es marino. ¿Qué experimenta usted, como chileno, digamos, de ver a estas personas en situaciones tan difíciles? ¿Y qué le dicen en su familia cuando usted lo ve salir en la noche en bicicleta? Bueno, empezó una vez al mes, me contaba, ahora va yendo toda una vez a la semana. Y lo más probable, si esto crece, van a ir todos los días. ¿Qué experimenta usted en el fondo de su corazón? Bueno, lo principal era que nosotros nos damos cuenta de que hay miles de personas que nosotros pasamos por los lugares y simplemente nos los vemos donde están, nos los vemos que están detrás de una muralla, detrás de una pandereta, tienen su choza armada o simplemente su colchón. Pasamos por ahí a veces y los, pero yo siempre cuando vamos con gente o sobre todo gente nueva, nos metimos a alguna población media complicada, yo siempre les digo que no vayan con miedo, que no tengan miedo porque no los van a hacer nada y no los van a tener ninguna, no los van a atacar ni nada por el estilo, pero que vayan con confianza. De hecho nosotros, como visitamos la noche generalmente, vamos con un polerón, con un polerón celeste igual a la polera y en el cual lo reconocen al tiro, ahí vienen los tíos de Regalando Sonrisas o algunos, nosotros generalmente ya lo ubicamos, ya sea por nombre o por la contextura física y los vemos de lejos, les hablamos, oye tal, Juanito, Marcelo, diferentes nombres y los van ubicando. Y cuando ya nos escuchan la voz saben que somos nosotros y no nos hacen ninguna cosa. ¿Usted podría dejar de ir, podría dejar de hacer esa seta todos los años? No, ya no, ya no, ya no. O sea, esto es sin vuelta. De hecho cuando a mí me lo propusieron, yo le dije a la persona, le dije, si yo comienzo este año no voy a dejar de hacerlo, le dije, por lo menos nunca más. Bueno, así como usted tomó el ejemplo de Concepción, de Navidad con Amor, Dios quiera que alguien tome su ejemplo y lo haga en otra parte, porque lamentablemente la persona de actuación decae en todas partes. ¿Usted qué experimentó la primera vez que fue, que se encontró con estas personas que llegan con tanta alegría a buscar compañía, como usted decía? ¿Cuál es su sensación como profesora, como chilena? ¿Qué le transmitiría a las personas al respecto? Bueno, yo creo que uno al principio siente un poco de susto también, porque a veces uno cree que se puede encontrar con personas que pueden ser violentas, porque las desconoce, pero cuando uno empieza a compartir con ellos, realmente se da cuenta de que uno sale enriquecido y con nuevos aprendizajes. Yo creo que uno siempre aprende del otro, indistintamente en la situación que esté. Y creo que el corazón a uno, ¿no es cierto?, se llena como más de amor. Yo creo que uno va a entregar, pero también recibe mucho de ellos. Uno cree que puede uno solamente entregar conocimiento, pero no es así. También recibo mucho conocimiento de sus propias experiencias, experiencia de carencia, pero también experiencia de mucha solidaridad entre ellos. Se ayudan mucho entre ellos, se cuidan mucho entre ellos, que se conocen. ¿Hay alguna historia que usted quisiera contar usted también, don Jorge, que le ha llamado especialmente la atención? Bueno, hay una situación de, no me puedo acordar bien el nombre en este minuto, de una persona que está en situación de calle desde los 14 años. Me llegó muy, muy al corazón ver cuántos años están en la calle sin salir de ella. Aunque nos contaba que salió un tiempo, lo recogieron, una familia, pero lo trataron mal. Entonces prefirió volver a la calle. Entonces yo creo que eso es muy desgarrador. En realidad ver que no sabemos a veces tender la mano al que realmente lo necesita, en el sentido de entregarle el cariño que se merecen. Y usted también ha conocido voluntarios, voluntarias que han generado una amistad, porque llegan de lugares muy diversos. Por ejemplo, a usted, ¿hay alguna historia que lo haya marcado? Bueno, hay una historia que a mí me llamó bastante la atención, que es un joven que vive en el hospital Higuera, a lo fuera del hospital Higuera. En el cual, bueno, una vez vino un voluntario que era de Coliumo. Y él cuando lo ve y me dice, oye, yo a esta persona la conozco, me dice. Y lo empieza a mirar y me dice, y lo abraza y todo, porque se conocían, de hecho se conocían desde chicos, habían sido pescadores en la infancia y se conocían con bastante tiempo. Entonces él no me quiso contar la historia del antes del joven. Y después me dijo, oye, me dijo, ¿él era carabinero? Me dijo, él era carabinero, me dijo, y ocurrió una circunstancia en su vida con su papá y su mamá, me dijo, y eso lo marcó, me dijo, y por eso está aquí. De hecho, la persona de Coliumo, el voluntario en este caso, le ofreció trabajo, le dijo, yo te llevo a Coliumo, le dijo, vámonos a trabajar allá, a la pesca. Le dijo, vámonos, le dijo, y él no. Claro, en la forma que está marcado es como no quiere volver. De hecho, nosotros hemos conversado con él y él tiene hijas mayores, mayores de edad ya, tiene su vida afuera, pero obviamente la situación que le pasó con sus padres, lo marcó y accedió a irse a la calle. Usted cuando empezó a ir al albergue móvil, bueno, va bastante seguido, ya tiene una rutina. ¿Qué le dice a su familia, por ejemplo, cuando usted sale? Porque esto es la noche, esto es tarde. ¿Qué le dice a su familia? Seguramente se habrá encontrado con gente que usted la conoce. ¿Cuál es, en el fondo, la redacción en general? O cuando usted ha invitado a alguien, ¿qué le ha dicho? No, no, muy tarde, qué sé yo. ¿Por qué no nos cuenta un poco eso? Sí, a veces en realidad el trabajo a uno llega agotado y no es tan fácil levantarse o ir a esas horas. Pero en realidad me he acompañado a veces con mi hija y, bueno, yo creo que más que lo que le digan a uno es que tiene que salir de uno mismo. Porque cuando uno tiene esas ganas de servir, de apoyar, de buscar de qué manera puedo ayudar al otro, yo creo que uno lo hace. Una pregunta, bueno, usted dijo algo que es muy cierto, que a todos nosotros nos puede pasar, ¿no? Nos pasan dos cosas en la vida y en tres meses ya estamos en la calle y entramos en otra rutina. A mí me ha llamado la atención de que estas personas están muy al arbitrio, a pesar de que hay que reconocer que el Ministerio de Desarrollo Social hace un esfuerzo, eso hay que reconocerlo. En el invierno está la ruta médica, donde llegan médicos con enfermeras, eso hay que reconocerlo. Pero en el fondo, fondo, está muy al arbitrio, por así decirlo, de la buena voluntad de algunas personas. Si usted tuviese la posibilidad de hacer algo más permanente, ¿qué se le ocurriría hacer? Bueno, es que nosotros a veces igual hemos conversado con algunos, en conversaciones nomás, de que por qué no salen de esa situación. Entonces dice que no, que la familia ya no lo acepta en las condiciones que está, que no sé, porque la mayoría o consume alguna droga o alcohol. Entonces ya la familia prácticamente no lo acepta, o sea, tienen el rechazo principalmente de su familia. Entonces ahí ya como que es como un muro que tienen ellos, porque obviamente si su familia no lo acepta, ellos se sienten como derrotados totalmente. Don Jorge habló de que ahí están invisibilizados, o sea, la gente no los ve. ¿Usted ha tenido esa experiencia en general? O sea, ¿usted piensa que es el diagnóstico que se puede hacer de Chile, que son personas que estando ahí nadie las ve? Sí, yo creo que sí, yo creo que, y cada vez ha ido aumentando, eso es lo más terrible, las cifras de personas en situación de calle, en vez de disminuir, han ido aumentando. Por lo menos este año, y lo iremos a tener cuando tengamos los resultados del censo, por primera vez, ¿no es cierto?, se encuestó a personas en situación de calle, y hoy vamos a tener una cifra alrededor de cuánta gente tenemos, ¿no es cierto?, en la región y en el país, por lo menos las últimas cifras son más de 20.000 personas, o sea, no es un número menor. Entonces, lo que pasa es que cuesta de repente uno, dice, mira pero no ve, ve que está algo ahí, pero mejor pasa rapidito, entonces, es lo más fácil, pero creo que hay que luchar por ir cambiando un poco más esta sociedad, de que sea más solidaria, más misericordiosa, como dice el, ¿no es cierto?, el Bú, y creo que si todos diéramos un poquito, un poquito de, un granito de amor por el otro, sería otro mundo en realidad, y lo importante es que, por lo menos en lo que es el albergue móvil, hay muchos voluntarios de diferentes maneras, o sea, hay algunos que ponen un poco de dinero para darles, ¿no es cierto?, comida, hay otros que van a acompañar, hay otros que, ¿no es cierto?, de diferentes formas están apoyando. Yo he incorporado a mi familia en el sentido de que colaboren, aunque sea, ¿no es cierto?, con un aporte para las comidas, para la cena, etc., yo creo que va en uno, yo creo que es uno el que puede mover muchas cosas y cambiar también. Don Jorge hablaba de la familia, de la droga, a mí me ha llamado mucho la atención que hay muchas mujeres que están en la situación de calle, que trabajan mucho como cartoneras, ha sido bien impresionante ver eso, ¿no?, realmente es impactante. ¿Y cuáles son sus proyectos? Porque como no hay primera sin segunda, usted ya estará pensando en otra cosa, ¿no? ¿Piensa, por ejemplo, hacer algo más estable? Bueno, en este momento estamos netamente pensando en lo que es 24 de diciembre, que es la cena navideña, pero igual que este año, nosotros pretendemos seguir durante todo el año, por lo menos una vez a la semana pretendemos seguir. Y obviamente, y se nos ocurren diferentes cosas, por ejemplo, la semana pasada se nos presentó la posibilidad de visitar un hogar de menores. Ah, ya. Como regalando sonrisas igual, y lo visitamos y de hecho quedamos impactados en la situación que estaban y quedamos enamorados de la situación. De hecho, ese día, el primer día pudimos ir dos personas, les llevamos regalos, dos personas del grupo, porque íbamos con otras familias que ya habían sido los que habían aportado la gran mayoría de los regalos. Entonces ellos quedaron enamorados de la situación y ese día los regalos no eran muy compatibles con los niños porque eran muy chiquititos, que no los pudieron armar, que se enrabiaron y todo, pero los pasamos súper bien porque de hecho los estuvimos concentrados todo el rato tratando de armar los jueguitos, todo el rato que nosotros estuvimos. Entonces la familia nos contactó al siguiente día del tiro, que tenían juegos más compatibles con los niños y caso los podíamos acompañar al siguiente día. Sí, a propósito, bueno, si alguien quiere colaborar en Albergue Móvil, está la página web, alberguemovil.cl. Pero a usted, si alguien quisiera regalarle, por ejemplo, 50 pollos para la cena, ¿a quién tendría que dirigirse? Eso es importante. Bueno, nosotros igual tenemos nuestro Facebook, básicamente tenemos una página Facebook en la cual desarrollamos Regalando Sonrisas, y aparece nuestro loguito, y ese es el que la página ahí se contactan, aparecen los números telefónicos, con nosotros, bueno, básicamente el mío aparece en este momento, que es el que se contactan directamente, pero ahí yo, por ejemplo, si la persona me dice, a mí me queda más cerca tal lugar donde ir a dejarlo, entonces yo lo derivo, oiga, puede conversar con tal persona para dejar la donación allá. O sea, el que quiere hacer un aporte lo va a poder hacer. Lo va a poder hacer. Bueno, ya hay tres posibilidades bien concretas, habrá muchas otras, pero el viernes está la cena del albergue móvil, el domingo 24 está la cena de Navidad con Amor, también tienen un Facebook donde pueden contactarse, y Regalando Sonrisas, donde está Don Jorge. Pero creo que mucho más importante que dar algo, que por supuesto se necesita, es comprender y vivir la experiencia de lo que es un Chile más profundo, que a veces está medio soterrado, digamos. Ahora, en su vida, ¿qué le ha significado esto? Por ejemplo, cosas que usted encontraba importantes ya no lo son tanto. ¿Ha tenido un cambio en su vida usted también? Bueno, yo creo que siempre uno ha tenido un camino de fe por sus padres con valores cristianos, que me han, entre comillas, ¿no es cierto?, ayudado a ser solidaria con el otro. Yo creo que eso aporta la familia. Yo creo que es tan importante la familia, lo que dijo Jorge. Las personas en situación de calle, por lo general, es porque han tenido un abandono en sus propias familias. Y en ese sentido, quizás, como dar un mensaje a los padres, ¿no es cierto?, para que escuchen a sus hijos y que desde muy pequeños les entreguen los valores, ¿no es cierto?, de solidaridad, de amor, de compartir, desde muy pequeños. Para que así después, ¿no es cierto?, sea como parte de su vida, no algo extra añadido. Es muy importante, es muy importante, Sola Cariaga, el hecho de ver que varias familias, papá, mamá e hijos, se han inscrito como voluntarios. Y eso también se ve en esto. Eso es muy lindo. Y creo que a los hijos, ver a los papás en esto, creo que les cambia la mirada, los une un proyecto. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, vamos a seguir en el segundo bloque con el padre Juliano Viveros y con don Jorge, le agradecemos y ojalá que le vaya súper bien el viernes. Por supuesto. Espero que con este aviso lleguen hartas cosas. Muchas gracias. Esto va a ser en el aula magna del Arzobispado de Concepción. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en el segundo bloque de nuestro programa dedicado a Navidad y estamos conversando con personas que viven la Navidad con aquellas personas que están en situaciones difíciles. Y en este bloque hemos invitado, además de don Jorge Ulloa, coordinador y líder de la agrupación Regalando Sonrisa, al padre Juliano Viveros. Él es sacerdote agustino, párroco de la parroquia de San Agustín, pero además es capellán del Hospital Regional y del Centro Penitenciario de Concepción. Y yo quisiera agradecerle y preguntarle, bueno, ¿qué va a pasar en Navidad en la cárcel? ¿Qué va a pasar en el hospital? ¿Y qué ha significado para usted, como sacerdote, estar con los privados de libertad, con los enfermos? Y además es un gran colaborador del albergue Móvil a Misericordia. Padre Juliano. Bueno, este tiempo de Navidad la verdad es que ya ha estado siendo, verdad, muy especial para mí como sacerdote, como persona, pero también para el equipo con el que trabajo, tanto en la cárcel como en el hospital, porque hemos estado preparando precisamente la misa de Navidad, así como también algunos conciertos navideños, tanto en el hospital como en la cárcel. Y la verdad es que se han reunido muchas voluntades, muchas personas solidarias que han colaborado directamente con distintas iniciativas para ir en ayuda de distintas personas. Señalar, por ejemplo, que en el hospital, todos los años estamos entregando regalos por todos los pisos, por toda la sala, visitando a cada uno de los enfermos, mientras que se van entonando algunos villancicos en el camino. Bonito. Este año nos van a acompañar los jóvenes de nuestra pastora juvenil de la parroquia y vamos a visitar, bueno, a aquellos enfermos que no han podido ser dados de alta, verdad, para poder estar con su familia en esta fecha tan sensible, tan significativa. Entonces, se reúnen, como digo, muchas voluntades para poder hacer presencia en estas fechas y es así entonces que se ha preparado la Santa Misa, verdad, así como también conciertos de Navidad, en la cárcel, como digo, como también en el hospital, y así también la entrega de regalos. Perfecto. Y en el albergue, a mí me ha llamado mucho la atención que usted al albergue siempre va con mucha gente. La última vez ve, fue con un grupo como de 15 chiquillos. ¿Qué le comentan después? ¿Qué le dicen? Eran los jóvenes de confirmación. Justamente, estaban en su retiro de confirmación y para concluir el día propiamente de reflexiones y distintos temas, fuimos a hacer una acción significativa al albergue, como síntesis, por decirlo así, de todo lo reflexionado en el día. Y después de volver de esa experiencia a la Casa de Retiros nuevamente, todos se manifestaron, la verdad, muy contentos y muy entusiasmados por lo que habían vivido, con lo que habían visto, el contacto que tuvieron con estos nuestros hermanos, verdad, con quienes pudieron compartir de forma muy espontánea y muy libre. Y la verdad es que fue para ellos una experiencia muy bonita y muy significativa. Oiga, pero ustedes llegaron con una olla de tallarines. ¿A qué pasó con esa olla? ¿Cuánto duró, por favor? Yo diría que entre 5 y 10 minutos. Sí, la verdad es que fue algo que... Y los jóvenes sirviendo. Sí, claro, yo mismo sirviendo, fue algo que se organizó de forma rápida y pudimos tener esa experiencia, como digo, en donde los jóvenes tuvieron un protagonismo. Yo quisiera comentar, porque fue significativo para mí, el hecho de que esa fue la primera vez que pudo ir mi mamá también al albergue. Ah, claro. Que había comentado yo respecto a la experiencia, ella había escuchado, había visto algunas fotografías, pero nunca había tenido la posibilidad de ir y fue ella precisamente la que preparó la cena para esa noche. Y la verdad es que fue un momento muy especial, significativo, la verdad. Estar con la mamá. Estar con la mamá en un servicio que llena el corazón. Porque la verdad es que el contacto con nuestros hermanos, que están algunos en situación de calle, ¿verdad? Ha ido creciendo una relación, ¿no? De mucha simpatía, de mucha cordialidad, en donde está presente ciertamente el humor también, y está presente el compartir experiencias y a veces también situaciones dolorosas. Bueno, usted tuvo una anécdota ahí. Bueno, sí. ¿Por qué no la cuenta? Bueno, fue algo bien particular. La primera vez... Estaba lloviendo de noche, oscuro, hacía frío. Exacto. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que la primera vez que fui al albergue, no tenía claridad respecto a dónde se estacionaba. Entonces llegué a la plaza simplemente, y empecé a buscar el albergue y todavía no llegaba. Entonces me paré frente a la gobernación, la verdad es que ahí me senté a esperar a que llegara. Yo andaba de abrigo largo, andaba con mi boina, etcétera, esto en invierno. Y entonces me siento al lado de una persona que estaba en situación de calle y que estaba siendo atendida por otro grupo, un grupo que también estaba haciendo una ronda nocturna. Y resulta que él dijo de la siguiente forma, aquí llegó otro, tráiganle un café. Ya. La cosa es que, claro, yo tenía la mano un poco más larga. Para él pasé como una persona en situación de calle también, ¿no? Y fue un momento bastante simpático. Bueno, la cosa es que a continuación llegaron a servir un café, eran alumnos de una universidad, y me dijeron, ¿ustedes se serviría algo más? Yo le dije, no, no, no te preocupes, estoy esperando el albergue móvil. Ah, usted duerme ahí. Me dijeron, bueno, quedo ahí en una anécdota muy simpática, la verdad, que me hizo mucha gracia. A mí también me pasó una vez, a mí también me pasó que estaba sentado y un voluntario que llegó. Pero es lindo eso, mire, la verdad que somos todos bastante indigentes y es bueno tener eso claro. Usted, bueno, ya lleva dos años en esto, empezó una vez al mes. Una vez al mes empezamos. Después siguió una vez a la semana, ya tiene un grupo de gente, empezó con Navidad, la primera vez de manera tímida, porque ahora, ¿cuántas personas esperan? Ahora esperamos alrededor de 200 o 220 personas aproximadamente. ¿Cómo se proyecta usted en el futuro? ¿Cuáles son sus sueños? Bueno, hemos conversado con el grupo organizativo y el sueño de nosotros siempre hemos pensado en hacer como un albergue, o sea, un albergue netamente, pero obviamente sabemos que son palabras mayores, de mantenerlo todo el día, todos los días, serían palabras mucho mayores de lo que realmente hacemos al día de hoy. Ahora, este grupo, ¿quiénes lo compone? ¿Son personas adultas, jóvenes, distintas profesiones? ¿Por qué nos cuentas un poco? Bueno, en realidad somos un grupo de amigos que simplemente nos juntamos, que bueno, nosotros cuando nos presentamos, cuando vamos a pedir alguna donación o algo parecido, siempre le aclaramos, porque algunos como que nos ven como que somos religiosos, entonces nosotros decimos, nosotros tenemos diferentes creos religiosos, porque hay diferentes creos religiosos en el grupo, no dependemos de ninguna relación de la municipalidad o política ni nada por el estilo, y somos diferentes de verdad, así como yo pertenezco a la Armada, tenemos abogadas, psicólogas, peluqueras, y diferentes cosas o profesiones que tienen los diferentes voluntarios, y tenemos de todas las edades, porque tenemos la mayoría, sobre todo las personas mayores, han ido su hijo integrándose al grupo, o les ha gustado salir un día y se empieza a agrandar la familia, diría yo. Oiga, yo quería abordar un poco eso, sucede que el Papa Francisco nos decía, él postula que a los jóvenes hay que llevarlos a hacer, él decía que lo primero que los jóvenes tengan experiencia, experiencia, dice, comenzar trabajando con las manos, y eso toca el corazón, y cuando toca el corazón empieza uno a hacerse las preguntas más profundas sobre el sentido de la vida, etc. A ustedes dos, esta experiencia de estar con la gente en la cárcel, las personas que están enfermas, que una situación tan dolorosa, tan triste, la persona en situación de calle, ¿qué le ha pasado a usted como persona? ¿Cuáles son los cambios que ustedes vislumbran en sus propias vidas? Bueno, a mí en lo particular me ha enseñado a valorar lo que tenemos al día de hoy, lo que tengo yo, ya sea como familia o como amigos, no hablo de dinero solamente como familia y como amigos, me ha enseñado simplemente a valorar todo lo que tengo en mi casa, se podría decir. Dar gracias. Dar gracias a todos. Mire, ¿cuántas veces valoramos las cosas cuando las perdemos, no? Justamente. Entonces, valorarla creo que es muy interesante. Y en la misma línea yo diría que, por las experiencias que me ha tocado conocer, sobre todo en el albergue, nadie está libre de llegar a experimentar una situación tan extrema como estar en situación de calle. He conocido, por ejemplo, a un abogado, un ingeniero, y desde el mundo de las leyes y de los números, etc., hemos ido hablando respecto de la vida, respecto del sentido de la vida y cosas por el estilo, y uno se va dando cuenta que son situaciones que están muy próximas y muy cercanas a uno mismo, y ciertamente esto nos puede y nos debe llevar a tomar conciencia de nuestras propias opciones en la vida, de nuestras decisiones, y por lo tanto esto ciertamente nos puede ayudar, como se ha dicho, a valorar lo que somos, lo que tenemos, la familia a la cual pertenecemos, etc., yo creo que ayuda a considerar la realidad en todo su espectro, ¿verdad?, y a valorar lo que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante que lo rescatemos. Don Jorge dijo algo al principio que me pareció muy interesante, triste, pero interesante, que las personas que son de calle, bueno, lo mismo pasa en la cárcel, no están invisibilizados, como que no existen. Justamente. Bueno, el Papa habla de la globalización de la indiferencia, o sea, la indiferencia se globalizó. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Y tal vez la experiencia de usted ha sido otra, es decir, por ejemplo, me ha llamado la atención que personas, digamos, que viven en lugares muy sencillos, han sido tremendamente generosos con toda la obra solidaria que se está embarcando, o sea, ¿cómo ven este concepto de la organización de la indiferencia? ¿Dónde lo vemos? Yo creo que es una realidad, pero que debemos de abordar directamente, es decir, si la sociedad ha hecho invisible, por decirlo así, a estas personas, nosotros tenemos en conciencia la obligación de hacerlas evidentes, ponerlas nuevamente en el centro, de mostrar esa realidad. A este respecto quisiera compartir lo siguiente, en el hospital también se ha llevado adelante una campaña para ir en directo a beneficio de personas que trabajan en el servicio de aseo en el hospital, son 190 personas y en su mayoría jefas de hogar, y se ha logrado reunir una cajita familiar, ¿verdad?, con lo necesario para una cena y algo más, hoy día ya tenemos, gracias a Dios, eso ya conseguido, gracias a la solidaridad de quienes, de funcionarios del mismo hospital, de personas de distintas parroquias, etc. Es decir, yo creo que ahí está nuestra tarea, precisamente traer a la palestra, poner de frente a esta realidad, a aquella realidad que algunos simplemente no quieren ver. Misma cosa estamos haciendo para una gran cantidad de guardias del hospital, algunos que necesitan, y por lo tanto la idea es poder solidarizar con ellos mediante este gesto muy concreto y también muy sencillo. ¿Ha sacado alguna idea de todo esto? Por ejemplo, el próximo año organizar algo en el hospital La Higuera, por ejemplo. Bueno, en el hospital La Higuera nosotros visitamos a la gente y este año la tenemos invitada, bueno, me refiero a la gente que duerme fuera de la hospital La Higuera, no me refiero a lo que está dentro de la hospital La Higuera. Al igual que como antes le conversaba del hogar de menores, también esos niños los vamos a llevar nosotros a nuestra cena ahora, de hecho nos conseguimos, inclusive hasta un furgón escolar que los fuera a buscar, que los fuera a sacar del hogar y los llevara a la cena para que nos acompañara a nosotros. Bueno, Jorge, pero sumando entre los que se consiguen las cosas, los que cocinan, los que arman la mesa, ¿cuánta gente gira en torno a la DEA? Porque hay que decir algo, que en el caso de ustedes son personas que van a pasar la Navidad ahí, o sea, no es que vayan después a sus casas, sino que... No, la pasamos ahí. Bueno, yo creo que perdemos la cuenta, porque así como lo acercamos a una familia, esa familia contamina o le pide ayuda a su grupo familiar, entonces vamos sumando miles de gente, y no sé, pues nos donan un kilito de arroz, que nos donan un tarro de salmón, que nos donan esto, entonces la gente voluntaria o la gente que nos dona es mucha, o sea, yo no le sabría decir una cantidad. Usted había sorprendido. Sí, de hecho cuando yo le partí con esto, yo le dije, va a ser una locura esto, porque no lo vamos a lograr, entonces, y después a medida que va pasando el tiempo, yo cuando converso, sobre todo con el grupo organizativo, yo le digo, es la locura más linda que es, yo le digo. Lógico, lógico. Porque yo partí con, de verdad yo partí con miedo, porque pensé que no lo íbamos a lograr, que el primer año, sobre todo el año pasado, yo dije, no, no nos va a resultar. La primera vez que fue en bicicleta, ¿con quién fue? ¿Solo? No, con un grupo de amigos. ¿Pero cuánto eran? Éramos cuatro o cinco. De hecho a mi bicicleta, yo le adocé un carro de supermercado, que lo acomodé, y ese lo colgué, y ese lo enganchábamos en la bicicleta, y ahí echábamos el termo que un termo que... O sea, pero esto fue, esto fue, oye, vamos, vamos, a ver lo que pasa y ahí... Es que en el grupo de nosotros había un joven que, en el grupo de ciclistas me refiero, había un joven que trabajaba en la defensa civil, en Talcahuano, y él así le tocaba hacer la ruta médica, entonces él conocía a la gente calle, entonces de ahí partió la idea de como, de empezar a visitar a la gente en situación calle, y él los conocía, o sea, conocía a algunos, obviamente me enseñó dónde estaban y todo, y a medida que nosotros fuimos a Grandano, o la misma gente en situación calle, o en tal parte hay más gente, o en tal parte hay más gente, o simplemente nosotros los fuimos encontrando. Oiga, a propósito que, quien está haciendo propaganda a su página web, excelente, regalando sonrisa, si sobra algo, métase a la página web, no botes la comida. No la he visto. Ya, y en esa página web hay una serie de lugares, albergue, hogares de ancianos, hogares de niños, hay como 40 lugares donde usted pudiera dejar la comida en buen estado, y va a ser bien aprovechada. Yo creo que tenemos que trabajar mucho, quienes vemos la miseria de las personas, en ser cuidadosos con la comida. Oiga, esto es una infidencia, pero el menú. Bueno, el menú. A ver si voy. No, está invitado, por supuesto. El menú, bueno, va a partir con un cóctel. No, lamentablemente ya tengo compromiso, todo el 24, pero así como hoy a Navidad, con amor, el próximo año estamos firmes. Bueno, ningún problema. De hecho, este año, bueno, yo paralelo a todo lo que hago, que mi señora a veces me mueve la cabeza, participo en el Hogar de Cristo de voluntario. Y el Padre del Hogar de Cristo me va a apoyar este año, y el año pasado igual me apoyó con la bendición de la cena. Bueno, el primero que queremos partir con un cóctel dulce salado, o sea, que tenga picadillo dulce salado, para que se entretengan, mientras que, porque nosotros también somos conscientes que no van a llegar todos juntos, van a empezar a llegar de poquito y todo. Tenemos una entrada, que la entrada es tomate relleno con jurel, con palta y lechuga. Mira, el plato fuerte, que lo hacen ahí mismo. Sí, o sea, vamos a lo que es cocinería, netamente, lo vamos a cocinar el día 23, ya, en la casa de una de las voluntarias. perfecto, para 200 personas. El plato fuerte es el pollo asado, con papas mayo y con arroz, y el postre es durazno, en conserva picado, con helado. Mira. Ese es el plato fuerte. ¿Y música? Música, de hecho tenemos, ahora este año la persona que está encargada, se consiguió una banda tropical que nos va a ir a tocar. De hecho, nosotros teníamos un escenario chiquitito, que es el que abarca ahí el lugar donde nos prestan, y ahora resulta que tuvimos que ampliarlo con el escenario, porque la banda tropical fue a mirar el lugar, y nos dijo, no, nosotros no cabemos ahí con los instrumentos, así que tuvimos que prolongar el escenario. No, mire, realmente lo felicito, porque yo tengo la impresión que la tendencia es a la baja, por así decirlo, pero personas como usted que le dedican tiempo, energía a preocuparse de personas que la verdad han tenido días muy duras, muy duras, y darle alegría realmente es una bendición de Dios, así que sinceramente lo felicito. Quedan un par de minutos nomás el próximo año. ¿Qué va a pasar? ¿Hay proyectos nuevos? Bueno, a propósito de una experiencia que van a iniciar en la parroquia de Don Pastor, es una cena que van a dar, un almuerzo que van a dar a migrantes que van a misa, yo creo que esa es una iniciativa que vamos a replicar nosotros también como parroquia San Agustín, de tal manera que podamos tener una clara opción por quienes más necesitan hoy en día. Perfecto. Excelente. Bueno, nosotros pretendemos semana a semana seguir saliendo con nuestra ruta nocturna que salimos, y como nos enamoramos delante que le dije de ese hogar de menores, pretendemos cobijarlo de alguna u otra forma. De hecho, en enero tenemos la propuesta ya de que queremos pintarlo, ya se nos puso en la cabeza que queremos pintarlo, entonces ya empezamos con una campaña paralela, empezar a conseguirnos pintura y ver de qué forma nos autoricen a pintar ese hogar, para darle más vida. Notable, notable. Bueno, lo que nos dice el Evangelio que hay que hacer con los demás lo que quisieran, quisieran con uno, me parece que es tremendamente sabio, ¿no? Mire, nadie sabe si el día de mañana que nos están escuchando, nosotros mismos podemos terminar en la calle, nadie sabe si un niño de nuestra familia puede terminar en un hogar, y los tenemos que preocupar de ellos, una forma de preocuparse también de uno mismo y de la sociedad, realmente son un testimonio, los felicito. Lamentablemente, eso no fue el tiempo, yo creo que es lo más, voy a darle un libro de filosofía, la revista de filosofía de nuestra universidad, hay artículos muy interesantes, yo sé que antes del 24 es imposible leerlo, y realmente le agradezco mucho que hayan venido. Bueno, escríbanos, arroba, pediálogo, creo que este ha sido un programa emocionante, el árbol que se cae, el árbol que se cae, aparece públicamente, los cientos de árboles que se levantan silenciosos, frondosos, que dan buena sombra, no aparecen, nosotros lo hemos querido mostrar en este programa. Muchas gracias. Canal 9, Vivo Vivo Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción, y Arzobispado de Concepción. Presentaron, Diálogo.